Bueno, hola, este es un nuevo video para el canal, en esta ocasión les voy a tocar una canción muy conocida por todos ustedes, la canción se llama para todo el año de José Alfredo Jiménez, pero en una versión, una variante con Antonio Aguilar. Bueno, entonces espero que les agrade esta interpretación, acepto que no sé cantar, no he tomado clases de canto y que sí canto un poco feo, pero bueno, este espacio es para compartirlo con ustedes y bueno, espero que les agrade y esto se llama para todo el año. ¡Gracias! 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 Que me sirvan de una vez pa' todo el año, que me quiero seriamente emborrachado. Si te cuentan que me vieron muy borracho, orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo, gritaré que por tu amor me estoy matando y sabrán que por tus besos me perdí. ¡Gracias! ¡Gracias! Para de hoy en adelante, el amor no me interesa, cantaré por todo el mundo, mi dolor y mi tristeza. Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme, y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!